Existen en Villaclara un total de 45 casas de cultura ubicadas en cabeceras de municipios, pero también en poblados y zonas más alejadas. Estas instituciones son avaladas por metodólogos e instructores de arte, por artistas y maestros, sobre todo por una obra que dignifique y trasciende en la preparación del movimiento de artistas aficionados y del gusto estético de un público heterogéneo. Se ha avanzado mucho en el asunto de la atención y fortalecimiento al movimiento de artistas aficionados, que es nuestra razón de ser. Se ha crecido en el proceso de categorización, lo cual ha impactado positivamente en lograr una programación cultural diversificada. De la misma forma se ha crecido en cuanto a la presencia de los proyectos socioculturales comunitarios en las distintas comunidades que se encuentran en transformación. Las casas de cultura diseñan talleres multidisciplinarios desde la creación y apreciación de las artes. Estas instituciones comunitarias sirven para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos, potencian la obra de artistas aficionados en los territorios, de públicos asiduos a estas casas, y favorecen el vínculo con profesionales de la cultura, quienes son partícipes directos de la programación de estas instituciones comunitarias. Así, con el decursal del tiempo y dada la experiencia, las propuestas ganan en calidad y los públicos cada vez enriquecen más su ámbito estético y la espiritualidad. El primer logro que tienen las casas de cultura es estar abierta al pueblo en todas las manifestaciones artísticas. Para mí la casa de cultura ha sido mi vida, mi proyección, el trabajo que más amo a pesar de que tengo otras responsabilidades, porque es un trabajo directo con la población, es un trabajo que te motiva, que siempre tienes que dar más, y la población te da más también porque uno aprende mucho en el intercambio con ellos, desde la casa de cultura, desde el movimiento de aficionados, que es uno de los movimientos creados por la revolución más lindo y la conquista más lograda en todos estos años. Reconforta en la sociedad cubana y en la comunidad la existencia del sistema de casas de cultura reconocido en todo el país en el aniversario 45 de su fundación. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión.